Ahora que ya vimos un repaso sobre oxidación y reducción, veamos si podemos aplicar lo que ya sabemos a la respiración celular. Vamos a ver. En la respiración celular, por cada mol de glucosa, que es C6H12O6, que puede estar en solución acuosa, está disuelto en agua, podemos combinar esto con 6 moles de oxígeno molecular, y así las células pueden realizar la respiración celular mediante una serie de pasos. Se realiza la respiración celular. Y terminamos con 6 moles de dióxido de carbono. Necesitamos inhalar este oxígeno para que se realice la respiración celular, y así exhalamos el dióxido de carbono, que es un subproducto de la respiración celular. Entonces tenemos 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua, y el objetivo de la respiración celular es que obtenemos esto más un poco de energía. Se produce energía en esta reacción, y nuestros cuerpos almacenan esta energía. Bueno, una parte se transforma en calor, pero el objetivo principal de la respiración celular es almacenar esa energía en 38 ATPs, que ya vimos que es la moneda de los sistemas biológicos. Nuestros cuerpos, o cualquier sistema biológico en general, pueden usar estos ATPs para contraer los músculos, o generar impulsos nerviosos, o para que las células crezcan o se dividan, o para lo que sea que necesite hacer el sistema biológico. Ahora, en el video anterior, aprendimos un poco sobre oxidación y reducción, entonces apliquemos esas ideas aquí. En el video anterior vimos que un químico diría, lo escribiré de esta manera, un químico diría que la oxidación significa perder electrones, no se los pueden quedar, perder electrones. Mientras que para la reducción, un químico nos diría que la reducción es ganar electrones, ganar electrones. Y si les cuesta trabajo, solo recuerden que la oxidación es perder electrones. Si quieren, pueden usar la mnemotecnia peo, perder electrones es oxidación, y ganar electrones es reducción. Pueden usar ger, ger peo. Eso es lo que aprenden en una clase de química. Pero miren, los biólogos o los bioquímicos dirían, bueno, ya sabes, me gusta definirlo un poco diferente. Vamos a escribirlo así. Un biólogo diría que la oxidación es perder, perder átomos de hidrógeno, de hidrógeno, y que la reducción es ganar átomos de hidrógeno, ganar átomos de hidrógeno. Y en el video anterior vimos que esta definición es un poco difícil cuando tratamos de aplicarla al hidrógeno molecular, porque el átomo de hidrógeno no se puede perder o ganar a sí mismo. Y la razón por la que dijimos que estas dos ideas son consistentes es porque si hablamos de un carbono y un carbono pierde un hidrógeno, por ejemplo, si tenemos un compuesto como este, que tal vez está conectado a un montón de otras cosas, pero supongamos que también tenemos un oxígeno unido tal vez a otro oxígeno y tal vez este oxígeno está unido a algo más, solo por decir, pero si con esto es con lo que empezamos y del otro lado de la reacción terminamos con algo que se ve así, en donde el carbono está unido a un oxígeno y tal vez el otro oxígeno está unido a este hidrógeno. Bueno, los biólogos dirían, oh, este carbono se ha oxidado porque perdió un hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno se movió de este carbono a este oxígeno, y los biólogos también dirían que este oxígeno se ha reducido. Se ha reducido porque ganó un hidrógeno, pero la realidad es que la definición de los químicos, que en lo personal me gusta un poco más, es que como el carbono es más electronegativo, miren, aquí podemos ver que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, y a su vez el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Cuando alguno de estos elementos está unido al hidrógeno, acaparan los electrones, entonces aquí el carbono acapara los electrones, el carbono acapara los electrones, mientras que aquí los electrones son acaparados por el oxígeno. El oxígeno acapara. Así que al perder un hidrógeno, el carbono pierde su oportunidad de acaparar los electrones, y como el hidrógeno termina unido al oxígeno, el carbono no solamente no puede acaparar los electrones del hidrógeno, sino que además sus propios electrones son acaparados por un átomo más electronegativo, por eso es que estas dos definiciones son consistentes. Y lo mismo ocurre con el oxígeno, miren, aquí está unido a otro oxígeno, no acapara nada, pero cuando gana un hidrógeno puede acaparar los electrones que comparte con el hidrógeno, porque es mucho más electronegativo, y simplemente podemos decir que gana electrones. Por eso es que de alguna manera estas dos definiciones son consistentes, aunque algunas veces no funcionan si no estamos trabajando con hidrógeno. Por un lado la definición química aplica más a todos los casos, pero por el otro la definición de los biólogos es más fácil de encontrar en los libros. Pero bueno, regresemos a la respiración celular y tratemos de saber qué es lo que se oxida y qué es lo que se reduce. Vamos a ver, aquí tenemos a la glucosa, y aquí he puesto la molécula que copié de Wikipedia. Esta es una molécula de glucosa, aunque tiene un error porque aquí falta otro hidrógeno unido a ese carbono, pero bueno, aquí todos los hidrógenos están unidos, ya sea a un oxígeno o a un carbono. Entonces, del lado izquierdo, todos los hidrógenos están unidos a un oxígeno o a un carbono. Y si escribimos su estado de oxidación, en cada caso, un hidrógeno está unido a algo que es más electronegativo, por lo tanto, dona sus electrones. Tiene un estado de oxidación de uno más, y el oxígeno, oxígeno, en cada caso, está unido a un carbono o a un hidrógeno. Entonces, si el oxígeno está unido a un carbono o a un hidrógeno, acapara los electrones que comparte con cualquiera de ellos. Así que en la glucosa, el oxígeno tiene un estado de oxidación de dos menos. Ok, y en el caso del carbono, como toda la molécula es neutra, podemos pensar que el carbono tiene un estado de oxidación neutro. Porque miren, si analizamos esto, podemos ver que la mayoría de estos carbonos tienen estados de oxidación neutros. Voy a circular algunos. Por ejemplo, este carbono acapara el electrón de este hidrógeno, pero uno de sus electrones es acaparado por el oxígeno. Y claro, eso no le hace nada al carbono, así que es neutro. Y este carbono también es neutro por la misma razón. Este también es neutro por la misma razón. Y este también, porque aunque está unido a dos carbonos, uno de sus electrones es acaparado por el oxígeno, pero a su vez acapara el electrón del hidrógeno. Así que es neutro. Entonces, cuatro carbonos de esta molécula son neutros, pero este carbono tiene dos electrones acaparados por dos oxígenos, y solo acapara uno del hidrógeno. Así que tiene un estado de oxidación de más uno. Y en este caso ocurre lo contrario. El carbono acapara los electrones de los dos hidrógenos, pero tiene que darle uno de sus electrones al oxígeno. Entonces, este tiene un estado de oxidación de menos uno. Y así los dos se cancelan. Entonces, podemos decir que los carbonos de la glucosa tienen un estado de oxidación neutro. Y hasta ahí estamos trabajando con la definición química, pero acuérdense que las dos definiciones son equivalentes. Y miren, aquí los dos oxígenos tienen un estado de oxidación neutro, porque como están unidos con un doble enlace al otro oxígeno, no acapara nada, tienen la misma electronegatividad. Ok, y si analizamos los productos, el dióxido de carbono se ve así, por lo que en cualquiera de los dos casos el oxígeno acapara dos electrones del carbono, así que tiene un estado de oxidación de dos menos. Y este oxígeno también acapara dos electrones del carbono, así que tiene un estado de oxidación de dos menos. Y como este carbono pierde todos sus electrones de valencia, porque todos sus electrones son acaparados por los oxígenos, tiene un estado de oxidación de cuatro más. Podemos imaginar que pierde sus cuatro electrones, entonces en el carbono podemos escribir cuatro más, y cada oxígeno tiene un estado de oxidación de dos menos. Ok, y finalmente, si analizamos el agua, el oxígeno acapara dos electrones, entonces escribimos dos menos. Por lo tanto, cada hidrógeno tiene un estado de oxidación de uno más. Y si analizamos las reacciones parciales de la respiración celular, que en términos químicos es analizar el movimiento de los electrones, podemos decir, bueno, empezamos con 12 hidrógenos de este lado. Vamos a escribirlo así. Tenemos H12 de este lado, y todos tienen un estado de oxidación de uno más. Y después de que ocurre la respiración celular, también tenemos 12 hidrógenos, pero vamos a escribirlo un poco diferente. Y nuevamente, cada hidrógeno tiene un estado de oxidación de uno más. Así que desde el punto de vista de oxidación y reducción, no le pasa nada al hidrógeno. Pero ahora, si analizamos el carbono, del lado izquierdo de la reacción tenemos seis carbonos, y todos tienen un estado de oxidación neutro. Pero después, ¿qué pasa del lado derecho? Bueno, también tenemos seis carbonos, pero escritos un poco diferente. Aquí tenemos seis carbonos, y cada uno tiene un estado de oxidación de cuatro más, lo que significa que cada uno perdió cuatro electrones. Al perder cuatro electrones, que sabemos que están cargados negativamente, el estado de oxidación es cuatro más. Así que después de la respiración celular terminamos con seis carbonos, terminamos con seis carbonos con un estado de oxidación de cuatro más. Más, y como cada uno pierde cuatro electrones y tenemos seis, cuatro por seis en total son veinticuatro electrones. Estos son los electrones que pierde el carbono. Así que en la respiración celular el carbono es oxidado. Recuerden, la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, en la respiración celular, al analizar la reacción parcial, los seis carbonos pierden veinticuatro electrones en total. Ok, y finalmente, si analizamos el oxígeno, vamos a ver. Estos seis oxígenos del lado izquierdo tienen un estado de oxidación de dos menos. Entonces, vamos a ponerlo así. Y tienen un estado de oxidación de dos menos. Y después tenemos estos doce oxígenos que son completamente neutros. Vamos a ponerlos. Esos doce oxígenos son neutros, así que no escribimos ningún estado de oxidación. Ok, y después, ¿qué pasa cuando ocurre la respiración celular? Bueno, en el dióxido de carbono tenemos doce oxígenos con un estado de oxidación de dos menos, seis o dos. Vamos a escribirlo. Del dióxido de carbono tenemos seis o dos con un estado de oxidación de dos menos, y después tenemos otros seis oxígenos que también tienen un estado de oxidación de dos menos. Entonces, más seis oxígenos con un estado de oxidación de dos menos. Ok, y si lo pensamos un poco, aquí en total tenemos una carga de menos doce, seis por menos dos, y aquí tenemos seis por menos dos, que nuevamente es menos doce. Pero después, otra vez tenemos seis por menos dos por dos, porque son dos átomos, y eso es menos veinticuatro. Entonces, al pasar de menos doce hasta una carga total de menos treinta y seis, debemos ganar veinticuatro electrones. Y miren, esos veinticuatro electrones que ganan los oxígenos son los mismos veinticuatro electrones que los carbonos pierden. Así que, desde el punto de vista químico, es muy claro, el carbono fue oxidado y el oxígeno que ganó estos electrones, GER gana electrones el que es reducido. El oxígeno es reducido. Todo esto es un repaso, pero es bueno verlo en el contexto de la respiración celular. Y de hecho, esto nos explica de dónde proviene esta energía. Y en cualquiera de estas reacciones químicas, cuando se produce energía, es porque los electrones pasan de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Por ejemplo, si tenemos un electrón que se encuentra aquí en un estado de mayor energía, mayor, y pasa a un estado más cómodo de menor energía, aquí hay un estado de energía más estable, bueno, este cambio libera energía en forma de calor, o incluso puede producir un trabajo que de alguna manera ayude a formar las moléculas de ATP. Entonces, cuando nos encontramos con estas reacciones parciales, en las que se pierden 24 electrones por el carbono, el carbono es oxidado, porque esos electrones se van con el oxígeno. Claro, aunque eso ocurre en varios pasos, no todo de golpe. Todo esto ocurre en una serie de pasos, y conforme estos electrones pasan a estados de menor energía, especialmente al pasar de los carbonos hacia los oxígenos, de ahí se obtiene la energía para producir 38 moléculas de ATP. Así que hasta ahora hemos hablado un poco sobre cómo los químicos ven la oxidación, y al principio del video vimos cómo es que los biólogos ven la oxidación. Y después vimos que la respiración celular, desde el punto de vista químico, claramente demuestra que el carbono es oxidado, porque pierde electrones, y que el oxígeno es reducido, gana electrones. Los electrones pasan de este carbono a estos oxígenos que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo es que la definición de los biólogos respalda todo esto? Bueno, en realidad lo explica bastante bien. Miren, podemos imaginar que aquí todos los hidrógenos están asociados a la glucosa. Entonces, si analizamos la estructura de la glucosa, podemos ver que los hidrógenos están unidos, ya sea a carbonos o a oxígenos, ¿verdad? Entonces, estos hidrógenos están unidos a carbonos y oxígenos, y si nos vamos al lado derecho de la reacción, todos los hidrógenos están unidos únicamente al oxígeno. Así que definitivamente el carbono pierde todos los hidrógenos y el oxígeno gana esos hidrógenos. Vamos a escribirlo. En la respiración celular, el carbono pierde hidrógenos, pierde hidrógenos, y el oxígeno gana hidrógenos. El oxígeno gana hidrógenos. Y eso es consistente porque ya vimos que desde el punto de vista de un biólogo, algo que pierde hidrógenos se dice que es oxidado, y por el contrario, al ganar hidrógenos, en este caso, el oxígeno es reducido. Y bueno, este proceso de transferir los hidrógenos es facilitado por moléculas como el NAD más y el FAD, pero por el momento sólo queremos comprender que los hidrógenos son transferidos de un átomo electronegativo a otro. Y lo que realmente se transfiere es la oportunidad de acaparar electrones. Si el carbono está unido al hidrógeno, puede acaparar los electrones, pero si el hidrógeno, todo el átomo de hidrógeno pasa al oxígeno, ahora el oxígeno gana ese electrón que puede acaparar, mientras que el carbono perdió ese electrón. Así que el carbono es oxidado y el oxígeno es reducido. Y bueno, probablemente lo más confuso sobre la oxidación es que siempre queremos decir, seguramente tiene algo que ver con el oxígeno, y en parte sí, pero la oxidación en realidad quiere decir que le hizo el oxígeno a algo. Entonces, cuando el oxígeno se une a algo, le quita sus electrones, o en una reacción generalmente quita los hidrógenos. En este caso le quitó los hidrógenos al carbono, de ahí que se le llame oxidación. Aunque en realidad no tenemos que tener oxígeno en la reacción para que ocurra la oxidación o la reducción. Entonces, espero que esto les sirva. Esto fue muy complicado para mí cuando me lo enseñaron porque a mí me gusta más la definición química de oxidación y reducción, y de pronto al estudiar biología, cuando nos hablaron de perder y ganar hidrógenos en lugar de electrones, me costó un poco entender las dos nociones.